El 22 de noviembre de 1999, CESBI inició su fase operativa con el apoyo de 14 compañías aseguradoras que vieron la necesidad de contribuir al desarrollo y crecimiento de los sectores asegurador, automotor y de la seguridad vial en Colombia. En el año 2000, CESBI Colombia se integra al R-CAR como miembro para investigar y mejorar la resistencia del daño de vehículos, la capacidad de reparación y la seguridad. En el año 2002, iniciamos la transformación del sector reparador con el Plan de Clasificación de Talleres PST, cuyo propósito ha sido apoyar y colaborar en la gestión y procesos de mejoramiento del área de colección en los talleres de reparación. En el año 2006, CESBI Colombia fue avalada como entidad de educación, permitiendo el posicionamiento como una entidad de formación automotriz líder a nivel nacional e internacional. En el año 2007, inauguramos la primera y única rampa que evalúa la capacidad de daño en un vehículo y su reparabilidad mediante el impacto bajo condiciones controladas que equivale a un choque tradicional urbano. Los resultados de esta experimentación fueron puestos en 2008 a disposición de los sectores que servimos con una herramienta innovadora denominada CIPO, Sistema Integral de Peritación Online. En el año 2010, se lograron dos grandes acontecimientos. El primero, la creación del Centro de Tratamiento de Vehículos Fuera de Usos CESBI Repuestos, dedicado al desarme de vehículos colisionados fuera de circulación y con matrícula cancelada. Este programa ha garantizado que cientos de toneladas de residuos aprovechables como lo son el acero, el aluminio y el cobre sean reutilizados dentro de un marco legal y ambiental. El segundo logro fue el lanzamiento de la publicación editorial revista Autocrash, la cual ha sido generadora de opinión y fuente de consulta para el público en general. Como respuesta a las necesidades planteadas por el Fondo de Prevención Vial en materia de mortalidad de motociclistas, en el año 2012, CESBI Colombia realizó el montaje del laboratorio de cascos para motocicletas, que permitió observar de manera controlada el comportamiento de los cascos mediante diferentes ensayos destructivos. En el año 2014, nacieron los premios VIA Fasecolda, en el cual se han destacado año tras año las marcas de vehículos en Colombia con mejor equipamiento de seguridad para los ocupantes, costos de reparación y experiencia post-venda. Hoy, luego de 19 años de operación de CESBI Colombia, con el objetivo de seguir innovando, presentamos nuestra nueva imagen en la cual esperamos seguir generando soluciones novedosas para nuestros clientes.